Y el objeto del deseo del día. Ah, es que bien la producción, de los dos lados, ¿eh? La apuesta de... ¿Qué va a pasar mañana? La apuesta del gobierno es que este no sea más el objeto del deseo, sino que el objeto del deseo sea el peso. Veremos porque mucho tiene que ver... Normalizar el mercado, dicen, dentro de la lógica, es quitarle a eso prohibido parte de la... ¿Cómo es? Somos muchos hoy en el estudio. Parte de la locura que tiene la gente por ir hacia él. Vamos, del dólar vamos a clarificar un poquito, rápidamente para vos que estás en casa, ¿qué es lo que se anunció hoy? Sí, alguna síntesis, alguna precisión, ¿no? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a poder a partir de mañana comprar dólares? Todos, todos los que quieran. Porque en un principio se hablaba que iban a ser aquellos que estuvieran bancarizados. No, todos, ¿eh? Vas a la ventanilla y podés comprar dólares. Eso es lo que se ha dicho en el día de hoy. Y esto tiene que ver con que el gobierno logró los fondos necesarios para tomar esta medida, eso también hay que decirlo, ¿no? Pablo, ellos pensaban en 10.000 y dicen que pueden llegar a tener entre 15.000 y en las próximas cuatro semanas y hasta 25.000. Hasta 25.000. ¿Por qué? Porque les sirvieron los yuanes, ¿te acuerdas? Fueron muy cuestionados los yuanes que consiguió el gobierno anterior. Bueno, pero sirvieron finalmente. Se pueden convertir en dólares, esta es una ayuda. Después el crédito este grande de los bancos privados en la Argentina. Y después la promesa de las cerealeras, que dicen que van a aportar 400 millones de dólares. Cerealeras y empresas. 400 millones por día, dice que van a volcar al mercado. Es una cifra importante. ¿Cuánto puedo comprar? ¿Cuánto puedo comprar? Mirá, se vuelve todo al 2011. Antes del 2011 podías comprar hasta 2 millones de dólares por mes. Sí, bueno, no te lo tomes como un chiste. 2 millones de dólares por mes, los que lo tienen lo pueden hacer. Algunos economistas acercarnos al gobierno tenían alguna duda sobre esto, ¿no? ¿Por qué un margen tan grande? ¿Una persona física, una empresa puede hacerlo tranquilamente? Confianza. Bueno, esa es la apuesta. La pesta. La pesta. La pesta. La pesta. Gracias por ver el video.